Este canal forma parte del programa EA Creator Network. ¡Suscríbete al canal! 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 a buscarle y le han traído por aquí ha venido en caballo lo más rápido posible y ya se conoce la casa el doctor ya ha estado aquí durante algún que otro momento, así que nada, vamos a decirle que le vigile un poquito y ya está, Ernest otra vez, hola por aquí y ya de paso puedes mirar que tal le va el embarazo a Amelia, así matamos dos pájaros de un tiro, que te parece, a mi bien a ver, hola doctor, mira no te llamo para que me mires a mi, sino para que revises a mi padre que se ha sentido mal últimamente, no me gusta esa tos tan rara que tiene, entonces le ha dicho que sí, pero déjame comprobar que va todo bien Amelia dice, bueno, bueno, por mi no te preocupes que yo estoy bien, de verdad, eh a ver Mikua, te puedes despertar es que el pobre debe de estar cansado vamos a ver vamos a decirle, ora doctorcito, presentación grosera, en plan eh, ya has venido es que a él los médicos no le caen muy bien ¿vale? los médicos y él lo llevan regulinchi, regulinchi ¡ay madre! el médico tiene un informe con respecto a los síntomas que estaba padeciendo el padre de Amelia pues le han diagnosticado tuberculosis los sims pueden tratar esta enfermedad con remedios caseros como el reposo zumo de naranja té pero en esta época pues no existía ni vacuna no existía ningún otro tratamiento que pueda combatir de manera efectiva la enfermedad, ¿no? madre mía pues un poco regular la verdad mírale, aquí está eh, Amelia siente que se repite la misma historia que le pasó a Prudence pero el doctor no se ha sentido demasiado o sea, no le ha dado la sensación de demasiado desesperanza sino que la tuberculosis pues era una enfermedad muy muy común en esta época entonces le ha pedido mucho reposo zumitos de naranja eh intentar evitar las zonas húmedas en fin y sobre todo reposo ¿vale? cosa que a mi guapo pues no le viene no le viene bien porque a él siempre pues le gusta estar activo con los animales trabajando en la granja y todo eso bueno vamos a dar las gracias al doctor en plan bueno doctor mmm vamos a hacerle un regalo ¿vale? en plan vamos a pagarle por sus servicios unos 500 simoleones gracias por venir hasta aquí y ya le podemos decir que se vaya su puñetera casa ¿no? que ya va siendo hora oh entramos en el año 1791 vamos a pagarle por sus servicios oye de verdad puedes ir al baño eh mira aquí tienes la maravillosa silla esta haz tus cositas haz de vientre que la pobre es que estaba a puntito vale ahí te hemos pagado por tu servicio doctor muchas gracias ya te puedes ir a tu puñetera casa enviar a casa si tú rite tú rite tú rite pero ya está ya estuvo vale a ver me estoy dando cuenta de que Amelia se hace pis muy de seguido ¿vale? eso puede solamente significar una cosa y es que está a punto de ponerse de parto pero a punto a punto vaya y tan de a punto míralo se está poniendo de parto bueno pues para relajarse un poco le voy a decir que se dé un baño dicen que darse unos baños de infusiones pues ayuda a los dolores de las contracciones ella ya pasó por esto una vez así que un baño de espuma de lavanda puede que le venga muy bien para relajar los dolores se lo está tomando con bastante calma pero dolor de contracción ya ha empezado con las contracciones y ya ha roto aguas bueno pues mientras Mikua descansa Katori ha venido a la cocina no sé qué vas a hacer pero bueno sí comer creo que estaría bien que le llevases a tu esposo goloso un zumito de naranja a ver vamos a pillar un zumitito un zumito de naranja se lo vamos a llevar al papá de Amelia lo ha dejado ahí pero no pasa nada porque nosotros se lo vamos a subir se lo vamos a poner en la mesilla aquí tómatelo bébete un traquito del zumito a ver si así te sientes mejor y bueno esperemos que que vaya bien vale pues aquí está Amelia que vamos a iniciar el parto en casa vamos con ello querida aquí en el baño podemos dar a luz la verdad iniciar parto en casa y vamos a decir a Katori que suba porque que le echo una mano vamos aquí a tu cuarto querida a tu habitación para dar a luz tranquilamente en tus aposentos y tal mira vigorizado se siente bien esperanza curativa por medicación bueno medicación se ha tomado un zumito de naranja venga querida a ver ahí está sufriendo lo más grande Katori quiere eh quiere tener todo listo para ayudar a su a su hija así que bueno siéntate aquí no podemos ayudarla en mucho simplemente estar con ella eh intentar bueno balancearse juntos intentar que bueno aliviarla un poco de alguna manera en plan venga hija tranquila tranquila hija que todo va a ver va a ir bien de verdad abrázame fuerte respira todo lo que puedas y esto pasará muy rápido ay Amelia hija de mi vida venga Amelia respira chone respira chone ahí tú puedes tú puedes respira respira esto está ya a puntito de caramelo eh vale yo creo que ya va a dar a luz enseguida tiene mucho sueño se va a desmayar como siga así eh venga llegó llegó la hora llegó la hora yo sé que tienes mucho sueño Amelita Amelita venga da luz ahí vamos ahí en el suelo ahí la cama ay dios ay ay señor 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 la alfombra no que es muy cara cuida con la alfombra muchacha dale ahí vamos con ello vamos con ello let's go está sufriendo lo más grande la pobre criatura yo lo sé que duele mucho bueno no lo sé pero me lo puedo imaginar venga va no sé lo que es por cierto a una niña bueno pues esta niña carrington se va a llamar margaret margaret marga para los amigos margaret carrington ha venido al mundo en el año 1791 ahí está venga ay mira que criaturita a ver que no la vemos ay mira la criaturita vamos a besar a la frente a la pequeña y lo primero vamos a darle el pecho porque claro acaba bueno pañales de tela vamos a usar obviamente en esta época es lo que se usaba y vamos a dar el pecho a la pequeña ay 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 bueno nuestra Amelia lo ha pasado fatal pero fatal más que nada y además porque no ha estado a su lado su querido esposo eso va a tener un resquemor ahí de por vida yo creo la pobre necesita descansar urgente así que vamos a dormir vamos a irle al baño a dormir porque la abuela Katori es la que se va a encargar ahora de bueno pues sí pues de la pequeña margaret que acaba de nacer y del pequeño que le pasa que te pasa hijo porque estás ahí todo el rato no ven ven Gregory le vamos a tengo me he descargado un cc nuevo yo no sé si poner a Gregory en mochila portabebes es una mochila es una especie de mochila pero de estas antiguas que son como unas especies de de telas arregatado ahí la criatura a ver venga nos vamos a llevar a margaret a esta habitación vale también que es la habitación de los de los bebés mira es hermosa mi cata es como una tela veis que está ahí arriatada y ahí lleva a la criatura todo el rato vale pues mientras llevas ahí a Gregory para que se entretenga y conozca el mundo uy el pobre pobre de Mikua se duerme por las esquinas podemos decir al mira aquí están los mayordomos el servicio preparando la comida pero le apetece cocinar algo rico para su hija que acaba de dar a luz así que vamos a cocinar algo pues una un costillar vamos a hacer vale para que reponga fuerza a su esposo y su hija que acaba de dar a luz ah ahí el pobre cada vez se encuentra peor eh le voy a decir que se dio un baño a ver si se puede date un baño a ver si si te relajas un poquito mientras que Atori hace la comida y Amelia descansa vale después de dar a luz eh nos vamos a ir con nuestro Lord Carrington con nuestro Cedric que ya habrá llegado a las Indias al Caribe bueno mijos hemos llegado hasta este hermoso lugar eh aunque corren vientos frescos siga haciendo una temperatura maravillosa por aquí el barco bueno pues Cedric desembarcó hace hace poco y ha llegado hasta donde bueno pues a la mansión de su querido y amado familiar eh Lancelot que falleció apenas acaba de llegar hace muy poquito la casa sigue empoluta porque Orianna la mantiene igual como si bueno pues como si su señor siguiera estando que ya sabemos que no está porque murió entonces eh están aquí hablando con Lord Cedric va a preparar un picnic eh vamos a preparar pues esto vamos a preparar el picnic esto no tiene ningún tipo de connotación romántica ni nada simplemente que hace buena temperatura y pues le está contando todo lo que ha pasado durante este tiempo vamos a compartir palabras amables con Cedric vamos a darle las gracias por su su llegada y vamos a comentarle que estamos en estado vale eso él pues obviamente se ha dado cuenta porque ahora no lo notáis pero Orianna tiene tripita que quiere decir esto que Orianna está embarazada del difunto Lancelot y está en el segundo trimestre se lo tenía bien calladito vale porque claro esto es un marrón terrible para ella la casa ahora le pertenece a Cedric pero recordar que Cedric pues la verdad es que él no quería quedarse aquí sino en la casa que compró para quedarse con su amada después de ese viaje urgente que tuvieron que hacer porque su madre se estaba muriendo entonces también Orianna le estaba pues dando las condolencias por la pérdida de ¿qué te pasa? ah vale por el clima está un poco resfriadito es que la humedad del barco y del mar no es nada bueno ni para los huesos ni para el sistema respiratorio pero tranquilo que está bien vamos a consolar por muerte vamos a intentar animar Orianna ahora está muy preocupada por lo que pueda por lo que pueda pensar Cedric de ese embarazo obviamente que Cedric ya sabía que Orianna y su su pariente pues tenían una relación oculta pero claro ahora que pasa que Orianna tiene en su vientre a un Carrington Cedric le va a prometer os estáis poniendo finos a comer esto se lo han comido todo Cedric le va a prometer que no le va a faltar de nada ni a ella ni a su futuro pariente que será el dueño de todo esto pero ella dice pero señor eso como va a ser vamos a echar un cable te prometo que te voy a ayudar de verdad que te lo prometo pero señor pero esto ahora es de su propiedad y dice el no será mío durante el tiempo necesario hasta que esa criatura sea mayor y pueda hacerse cargo de toda la hacienda porque es suyo Cedric está siendo muy bueno porque bien podría haber dicho y echarla a Oriana por ahí y tal pero cree que es justo Cedric es un buen hombre y es lo que ve justo que esto le pertenezca al pequeño que lleva en su vientre vamos a decirle que no se preocupe va a tener mi apoyo vete a descansar yo de verdad que me voy a encargar de todo vamos a preguntarle cuando va a salir de cuentas ella está muy sola le está diciendo por favor señor gracias por todo vuestro apoyo pero por favor por favor no me dejes sola tiene calor tiene calor no me dejes sola por favor Cedric claro tiene una tisentura él ha venido a arreglar los papeles para la transmisión de las propiedades y todo eso pero Oriana tiene miedo y no se quiere quedar sola entonces no le va a quedar más remedio a Cedric que bueno pues intentar ayudarla ¿no? entonces ahora menuda tisitura tiene Cedric porque uff esto está fatal con el mo y todo o santo cielo date un baño que después de ese largo viaje pues es lo que hay bueno Oriana le ha dicho que ella ahora pues tiene que estar en esta casa que se quite su vestido o sus trajes de servicio porque lo que tiene que hacer es descansar y que puede utilizar una de las habitaciones que no sea la del servicio recordar que ella y su padre siempre han estado aquí así que pues ella quiere mantener la casa perfecta Cedric se está dando un baño pero ahora mismo pues ella se va a quedar en esta habitación mientras que Cedric se va a quedar en la habitación del señor bueno pues Cedric se va a sentar aquí porque necesita escribir una carta a su esposa él sabe que ha dejado allí pues a una esposa embarazada y la tiene que comunicar algo que seguramente no le guste y la va a comunicar que bueno pues se ha encontrado algo bastante inesperado aquí resulta y acontece que Oriana la encargada del servicio de la de la mansión era alguien importante para mi pariente y que se tiene que quedar al menos un año va a extender su estadía aquí de él originalmente iba a estar en torno a cuatro o cinco meses pero ha dicho que bueno pues va a extender su estadía hasta un año porque quiere que Oriana se quede con la casa quiere asegurarse de que esté bien ella y el bebé que al fin y al cabo pues es su familiar también y que él se va a estar quedando mientras tanto en la casa que la compró a Amelia recordar episodios anteriores ahora se va a ir para allá él se va a quedar allí durante este tiempo arreglando cuestiones y bueno pues llevando a cabo la hacienda las plantaciones y cuidando a Oriana yo no sé yo no sé qué tan le va a sentar esto a Amelia yo creo que no le va a hacer ninguna gracia ya le parecía mal que viajase hasta tan lejos durante unos meses y ahora que le va a decir que se va a quedar hasta un año wow la verdad es que también lo está haciendo porque Lancelot en sus últimas voluntades en aquella carta que le envió recordar le pidió que por favor se encargara de Oriana de la casa y él se siente responsable de alguna manera así que es lo que va a hacer ¿no? a ver Oriana querida bueno antes de eso quiero que vengas aquí al baño que te des un baño y te cambies el look ¿vale? Cedric la ha ordenado que por favor se vista como como una señora que si tenemos que contratar a alguien más de servicio que lo va a hacer pero que se dedique a cuidar de ese bebé que está esperando vale mijos pues Oriana se ha cambiado ha encontrado pues un traje que ella se siente cómoda sobre todo por el tema del embarazo y fijaos lo que se ha puesto en el cuello ha encontrado parte de vestidos y algunas joyas que se dejó Amelia y ha decidido que le había parecido una buena idea ponerse esta joya que había y se la va a enseñar a a Cedric en plan mira me queda bien es de tu esposa está guapísima Oriana he de decirlo la verdad es que es muy muy guapa y bueno pues le sienta bien el no atuendo de de servicio ¿no? bueno pues le voy a decir a Cedric que ya han servido aquí pato asado que se ponga a comer y Oriana también van van a comer juntos básicamente van a pasar aquí un tiempito juntos pero Cedric se va a ir a su casa se lo va a decir que todo lo que necesite que bueno pues que baje hacia abajo su casa está bajando bajando la playa hacia allá me parece que está o hacia allá y le va a decir que si necesita algo pues que se puede quedar allí o tal pero Oriana la verdad es que lo que prefiere es quedarse en esta casa hasta que dé a luz y Cedric prefiere trabajar en la casa que compró que ni siquiera la ha podido disfrutar ya que la compró para su esposa y para él pero la vida y las circunstancias pues mandan pero bueno si lo sé y vengo aquí a a cenar hay como una especie de evento ah mira muy bien hay unos buenos rossi todo Oriana se siente como os digo muy pero muy agradecida con su con su señor vamos a a llamarle con su lord vamos a expresar admiración le vamos a decir que es un hombre muy bueno muy honesto que su esposa tiene mucha suerte de de tenerle y que bueno pues donde vas lavar en barreño ahora la pastor que tienes clavar espérate un momento hombre por cedric no cortes hoy mira 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 este bebé también va a ser un carrington expresar sentimientos del embarazo en plan esto yo no lo estaba buscando ha pasado no sé qué vamos a mostrar empatía y Oriana pues se siente muy sola cedric que es un hombre muy apuesto ve que es tan atento con ella que puede ser que esté confundiendo un poco las intenciones de cedric sabéis por dónde voy no entonces ella se va a dejar llevar vamos a ver si quiere un baile cedric quiere retirarse porque es un poco tarde y tal pero ella ay ella van fingir desmayo en plan uff es que me encuentro muy mal el embarazo me ha sentado un poco mal la cena querido cedric estoy un poco que no estoy mira mira a ver a ver le va a pedir un baile oh si bailemos vamos a celebrar que has llegado y que no estoy sola bueno él es un caballero obviamente pero sabe que tiene que poner límites está embarazada dentro de 14 horas vale del tercer trimestre realidad abrumadora por el bebé creo que ella realmente no quiere tener ese bebé porque le ha llegado no quiere estar embarazada veis le ha llegado pues porque le ha llegado sabes entre el desmayo y tal oriana va a hacer como que se derrite en sus brazos o va a intentar propiciar un beso esto es súper inapropiado obviamente nadie les está viendo y en estas partes del mundo no es tan fuerte como podemos como puede ser del lugar donde viene cedric pero mira mira ay querida estás bien te encuentras bien ay es que igual me ha sentado un poco mal la cena creo que debemos de descansar ay no puede ser ese abrazo que creo que cedric debe parar esto aquí y ahora le va a decir que se va a retirar a su a su casa que si necesita cualquier cosa ya sabe donde está pero vamos a intentar parar esto porque ella sigue míralo ella sigue dios no 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 cedric ha visto sus intenciones las intenciones que tiene con bueno que tiene oriana y que está en modo coqueta así que lo mejor va a ser es que se vaya a su casa y oriana bueno él se ha despedido ha dicho bueno lo mejor va a ser es que yo me vaya y ya está oriana vete a dormir a tu cama y cedric se va a su casa bueno ya hemos llegado madre mía que situación está ya muy cansado y tal recordar que esta es la villa que cedric compró aquí al pie de la playa en un verdadero lugar paradisíaco y la compró para su amada pero no la han podido ni siquiera disfrutar en fin cedric está dando vueltas a lo que acaba de pasar con oriana y cree que es un verdadero error y ella bueno pues cree que está bastante equivocada por cierto este dinero que tiene aquí es el que se ha traído a este viaje no le va a faltar de nada por eso no tiene todo el dinero que tiene en la unidad doméstica principal pero no recuerdo si os enseñé esta casa por dentro no me acuerdo pero bueno cedric antes de irse a dormir se va a servir una bebida para dar un poco una vuelta a lo que ha pasado y así está haciendo bien en quedarse aquí o no tiene que arreglar las cosas de la herencia de Lancelot y bueno échate una bebidita te puedes fumar un purazo de esos antes de ir a dormir estas cosas que hacéis vosotros los hombretones fumar una pipa ahí y quizá deberías de pensar un poco siéntate mientras debería de pensar un poco en esta circunstancia vale porque realmente eh siente que de algún modo puede que esté engañando a su amor verdadero que es nuestra querida Amelia en fin bueno esta es la casa vale no sé si os la había enseñado como digo esta es la parte de la cocina esta es la habitación del servicio bueno aquí están las letrinas esto es un par de camas de invitados bueno mirar que pedazo de patio tiene tan increíble y mirar que zona tan espectacular de aguas naturales que tienen aquí esto es increíble la verdad increíble este lugar sí tiene el baño y la bañera en la propia habitación esto era muy común ya que en estas épocas no había cuartos de baño como tal dentro de las casas así que era muy común tener una bañera en el cuarto bueno pues se va a ir a descansar pero no sin antes darse un poquito de autoplacer vamos a llamar uy está un poco cóctel del caos le ha sentado un poco a poco y nada que se vaya a dormir porque al día siguiente tiene que trabajar un poquito cuando digo trabajar un poquito me refiero a a gestionar las tierras Carrington que ahora son mucho más amplias porque también son las tierras de este lugar y bueno pues a practicar y a hacer cosas de señores de Lord ahí se está dando un ñiquiñicazo de esos un auto ñiquiñicazo de esos que a veces pues vienen muy bien para cuando estás en soledad como es el caso de Cedric es decir que descanse y bueno pues vaya situación ¿no? no creo que le haga mucha gracia a Amelia cuando reciba esa carta de que va a ampliar su estadía todo un año entonces acabamos de entrar en el 1791 como hemos visto antes hasta 1792 no es que va a volver Cedric hasta la casa familiar ¿no? bueno mijos os voy a hacer una pequeña actualización de la situación de la pequeña Matilda y de Edward tras lo que ocurrió en esta casa que está completamente maldita Edward mirar en la situación en la que está totalmente dejado ahora pues se ha dado a la a la bebida no se cuida ni se ni tiene nada de higiene mirar le ha crecido la barba el pelo un completo desastre total está todo el santo día llorando la pérdida de su amada no puede dejar de pensar en la situación que pasó tan tan terrible pero terrible terrible y está todo el día bebiendo y la verdad es que con Matilda pues la trata fatal Matilda la pobre hace lo que puede le gusta la gente trabajadora hombre no querida ella come lo poco que estás comiendo embutidos ella come lo poco que puede encontrar por ahí y la verdad es que la tiene como si fuese una una chacha mal dicho la tiene pues eso cuidando de la casa sirviéndole a él se llevan fatal Matilda la pobre por suerte como digo antes sabe cuidarse de sí misma porque ha sido huérfana toda la vida y la verdad es que no soporta a su padre ni la actitud y siempre pues le echa la culpa de lo que le pasó a su madre de que siente que ella estaba mejor siendo una huérfana en el orfanato la pobre y la pobre pues lo único que puede hacer es intentar hablar con su padre pero sus conversaciones son siempre estas chillando todo el rato tiene una dinámica familiar difícil sí y Matilda pues ha vuelto un poco carterista básicamente intenta sobrevivir pues robando por ahí y haciendo cosas que no que no están bien la verdad y como digo pues están así todo el día llamar cosas feas Matilda Matilda está pensando en fugarse de aquí e irse nuevamente al orfanato o buscar a su abuela lo que pasa que no sabe donde vive porque ella ya no puede más esta situación ella ya no puede más y a Edward y ella pues tienen una relación horrible mirar difícil hija sinón grata o sea horrible y además ella no le quedará mucho para convertirse en una adolescente os quiero hacer este pequeño update de esta situación y de esta casa porque esto está empezando a ser bastante insostenible y no puedo estar aquí más tiempo porque para despedir el episodio os voy a enseñar una cosa que está pasando vale vamos a despedir el episodio contándose esto estoy aquí en la casita de Cedric y demás y hay dos situaciones preocupantes la primera Amelia ya ha recibido la carta ya ha pasado aproximadamente un mes desde que la escribió bueno y está enfadadísima vale o sea enfadadísima no puede creer que le haya dicho que se va a ausentar durante un año al final se siente un poco traicionada y engañada esta es la carta que vimos escribir antes a a nuestro Cedric allí y la ha recibido se ha sentado en el suelo porque incluso se ha mareado de la rabia y la impotencia que le ha entrado dentro ella pues se siente un poco abandonada quizás es un poco egoísta no sé qué pensáis vosotros luego os leo en los comentarios pero la verdad es que la situación de ha tenido un pequeño bebé tiene otro hijo por ahí y además todo esto se complica porque su papá está muy enfermo la tuberculosis ha aumentado mucho y tanto 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 que mira lo que pone ahí morir de enfermedad dentro de 16 horas sobrepasado por la enfermedad mortal en la enfermedad se ha apoderado de él es mejor hacer algo de prisa las consecuencias de hacerlo pueden ser fatales la tuberculosis se cura con antibióticos si no me equivoco porque es una enfermedad bacteriana en esta época no había no había no hay otra cosa que asumir las consecuencias su madre y ella Amelia saben perfectamente lo que va a pasar saben perfectamente que su padre pues pronto va a partir y que su esposo no esté a su lado eso ella no lo entiende la verdad que no lo entiende además que quería hacer un pedazo de baile estrenar su nuevo salón de baile no ha podido porque las circunstancias tampoco se lo han permitido así que podremos saber cómo acaba esto pero hasta aquí este episodio mijos espero que lo hayáis disfrutado espero que me dejéis vuestro like es súper súper importante y os leo en los comentarios vale un besote enorme os quiero un montón nos vemos en el próximo video y chau chau amiguitos os quiero mucho chau